Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un martes más a Conexión Sporting, aquí en Hace Principado Televisión, donde vamos a hablar de lo que fue el partido del pasado sábado en Ipurúa, la victoria del Sporting por 1-3 ante la Sociedad Deportiva Ibar en un gran partido de los de Rubén Alvés, que les acerca a esa zona de play-off y donde además el juego ha sido quizá de lo mejor de la temporada, la gente ha vuelto con unas sensaciones muy positivas. Hablaremos en los próximos minutos aquí en la mesa sobre cómo fue ese partido y el resto de la actualidad rojiblanca en unos minutos. Así que vamos con todo ello, cabecera, comenzamos. Pues ya estamos aquí y sin más espera pasamos a presentar a los compañeros que se han que tenemos aquí en plató, de izquierda a derecha, Nacho Pérez, Grada 3. Muy buenas noches, Nacho. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Además, llegado de Ibar, ¿no? Ya nos contarás in situ cómo se vivió allí la marihuana. No, bien, a ver, como siempre en Ipurúa, bueno, esta vez un problema de entradas, a ver, no hubo porque no agotaron el papel, pero bueno, lo de siempre, la zona de visitantes pequeña, hubo algún... ¿Alguna queja? No, y hubo un par de incidentes porque, bueno, yo en ese campo, por ese lado que quieres, pero siempre hay problemas. Es un campo en el que, oye, siempre he pasado. Pero no, esta vez bien, la verdad que quitando al margen lo que pasó en la grada, que bueno, nada, fueron un par de incidentes aislados. No fue la sangre del río ni nada parecido. O sea, bien, el 98% de la gente, tanto local como 70, bien. Y luego lo que pasó en el campo, que la verdad que creo que nos dejó bastante convencidos. O sea, que por lo menos el viaje de retorno, pues, fue feliz. Sí, un poco entre Castorriales y Laredo, igual, digamos, más una canoa que un coche, con lo que nos llovió, pero bueno, bien. Pues nos alegramos, ojalá sean todos así. Sabemos que Nacho hace muchos viajes durante la temporada. Y aquí a mi derecha, Sergio Lomeana, entrenador. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches, Pablo. Supongo que también, no sé si sorprendido, pero contento con la imagen del equipo, ¿no? Sí, contento con la imagen del equipo y, bueno, sorprendido, ¿no? Porque, bueno, el equipo viene, digamos, viene haciendo las cosas bien, se ve una evolución y, bueno, pues esos pequeños momentos que estábamos viendo en otros partidos, pues el otro día yo creo que tuvo, bueno, pues continuidad durante todo el partido, casi todo el partido. Sí, a ver, es el segundo partido con victoria, lo que ocurre que yo creo que en la forma de conseguirlo, no sé si estáis de acuerdo, puede ser de los más completos de la temporada, quizá junto al derbi, sobre todo por la continuidad en el juego, ¿no? Porque desde prácticamente el principio hasta el final, digamos que el Sporting hizo un partido bastante redondo, no sé cómo lo visteis. Continuidad en el juego y esta vez, una vez, no adoleció de pegada en las áreas, o sea, de, bueno, pegada o fallos en las áreas, digamos. Yo ahora mismo, fallos así como tal, pues solo recuerdo uno, que fue el gol de Leibar, que es una acción que, si es verdad, es muy mejorable defensivamente por varios, oye, varios jugadores, no pasa nada, oye, es imposible ser perfecto 90 y no sé cuántos minutos que dura este partido, pero bueno, la verdad que no, no, muy bien en área propia y en área contraria, pues, oye, otros días con muchas más ocasiones no consigues materializar y esta vez con menos bien, rápido y además, bueno, con el punto de fortuna, porque hay que reconocer que el 1-2, la verdad, que es un punto de bastante fortuna. Sí, sí. Que te vino, que te ayudó mucho a lo que vino después en el partido. Cierto es que, por ejemplo, el segundo gol, pues bueno. Y de los árbitros no me digas hablar. Hoy no. No, de los árbitros hoy os tengo que preguntar, porque sabéis que no es un tema que yo, por ejemplo, en este programa, no es algo que a mí me guste especialmente tocar temas arbitrales, pero claro, salvo cuando hay actuaciones especialmente llamativas. Yo creo que aquí, bueno, no solo fue una acción, fueron varias, hubo intervenciones... Hubo un combo 3 en 1 también. Claro, hubo intervenciones de bar, bueno, vamos a decir, sorprendentes. Y lo bueno es que no haya influido en el resultado, que al final nos lleváramos los puntos. Pero yo lo decía, Sergio, yo lo decía porque el Sporting, ya con 0-0, ya con 0-0, y donde hay una acción de estas, que ahora estamos hablando, un posible penalti a Dubasín, que no llaman a revisar, yo no lo entiendo tampoco muy bien, pero el Sporting ya salió muy valiente, apretando arriba con un ritmo en el juego bastante alto y algo que yo echaba de menos en otras jornadas, es que con balón vi más fluidez, vi que el equipo era más dinámico, ¿no? Viste, yo creo que vimos todos que el equipo fue más preciso. Ah, verdad. Sí, creo que la palabra es precisión. Sí, es precisión. Otras veces, el día de Zaragoza, si os acordáis, en los primeros minutos, el equipo se estaba muy precipitado, perdía muchos vanos en zonas peligrosas, y el otro día, pues claro, el equipo va evolucionando, pues el otro día sí que el equipo estuvo muchísimo más preciso, lo que dices tú, había un ritmo muy alto, y daba la sensación, independientemente de todo lo que pasó, desde el principio, aunque uno hubiera empitado el penalti, aunque después, la sensación es que el Sporting iba a ganar el partido porque estaba siendo superior, o estaban dando muy buena imagen, y a pesar de que yo, a veces, aunque estabas bien, supo reponerse al gol, que también es muy importante. Eso es. En la grada comentábamos, de hecho, después del gol del Eibar, que cinco minutos después, ya con 1-0 marcador, decías, no ves al equipo roto, no ves al equipo roto, lo veías, seguía metido en el partido, y dices, igual empate, igual no, en aquel momento no lo sabías, tal, pero lo veías al equipo que estaba metido en el partido, no se sacó de él, no se sube por el puro. Sí, yo pensé, la sensación fue esa, que fueron muy fuertes de cabeza, que siguieron con el plan de partido, y que lo tenían claro, y a pesar de las dificultades que encontrarse con un gol tan pronto, que era pronto, pues oye, puede que alguno te vengas abajo, te cree dudas, pero el equipo siguió igual, tuvo también el penalti, posee el penalti del principio, que creo que fue algo así, también, bueno, y el equipo en todo momento siguió, siguió, y al final, yo creo que la sensación que yo tenía desde casa viendo el partido, es que el partido lo íbamos a sacar fácil. Bueno, yo tenía mis dos, porque bueno, el Eibar es un buen equipo, tiene buenos jugadores, pero independientemente de lo que pasara, ya sé que al final, pues, todo acaba siendo el resultado, pero independientemente del resultado, yo lo estaba hablando, tenemos un chat, Nacho con varios compañeros, y a mí me estaba gustando el equipo con 0-0, perdiendo, y luego llegó el empate, lo importante es la imagen que estabas viendo independientemente de la circunstancia. Y en la grada, te digo, la mayoría, a ver, siempre, bueno, lógicamente encajas un gol, siempre hay alguno que se vuelve pesimista, no puede pasar, pero en la grada, en el sentir general, donde yo estaba alrededor mío, que también había mucha gente, era casi toda gente del Sporting, era de, no, no, que el equipo está, que va, que oye, que no sabes lo que te decía antes, no sabes si vas a empatar, que empataste rápido, que también ayuda mucho y tal, pero veías el equipo que no, no, que no se sabía del partido, que esto lo iba a pelear y que, oye, que a ver qué pasaba. Y, hombre, ponía Nacho esa circunstancia, creo que también ayudó que el empate y el 1-2 fue relativamente rápido y el 1-2 de una manera, pues, bastante inesperada, o sea, es un regalito y, claro, te da la vuelta a todo. Esto, Sergio, como entrenador, seguro que usted sabe, tú tira, o en este caso centra, que algo siempre puede pasar. Correcto, es que muchas veces, no, es la verdad, es que muchas veces es así, tú centra, a ver lo que pasa, tira el balón ahí en el área, y en el área, como se suele decir, pasan cosas, pero para eso hay que tener el balón allí y eso. Y al final, pues, tienes que tener un pelín de fortuna porque el rival, pues, no elige bien y se confunden ellos y al final es gol, pero al final es eso, el equipo es un equipo muy insistente, que va hacia arriba, que es vertical, que busca rápido portería, a mí me gusta. Yo creo que este estilo a mí me identifica más que el del año pasado y veo el equipo también defensivamente muy bien trabajado, mucho mejor estructurado y que sabe dónde tiene que presionar, dónde tiene que robar. Yo me está gustando el equipo. Esperemos que ahora, pues, acompañen los resultados y que el equipo poco a poco vaya creciendo. Bueno, hablábamos defensivamente, es verdad, que antes del partido quitando Mirandés y no sé si otro equipo, éramos de los menos goleados. No, ahora, si no me equivoco, ahora somos. Tercer equipo, ¿no? No, creo que somos el segundo menos goleado. Eso sí, creo que hay como cinco equipos con los mismos goles que los dos encajados. Y salvo el Mirandés, que después de ocho jornadas llevar solo tres goles encajados, vale, solo marco cinco, pero me parece que lo de encajar solo tres goles en ocho partidos habla muy bien de ellos. Sí, sí, sí. Pasa que luego se lo meten cinco. Claro, lo de la tela de la manta corta, supongo. Claro, aquí, bueno. Pero también hay que ver cómo, a ver, Mirandés, yo creo que cambia un poco también la idea de juego y ahora defiende mucho más atrás. El Sporting no es un equipo que se mete atrás, es un equipo valiente, también, que adelanta la línea, intenta presionar el campo contrario. Este año es muy difícil. Es distinto, ¿vale? Yo valoro más eso, ¿no? Que sea valiente. Ah, no, no, no. Claro, que los defensas tengan que defender con espacio. Siempre es mucho más difícil. Siempre es mucho más difícil defender área, bueno, que... Claro, claro, por acumulación que el que arriesga y deja espacio. Pero bueno, eso ya lo hablamos incluso desde pretemporada. Es que con el perfil de jugadores, sobre todo defensas que estabas fichando, tú meterte en el área es un suicidio, prácticamente. Lógicamente, por eso la dirección, yo creo que se buscó, sobre todo en la línea de cuatro horas atrás, se buscó un cambio de perfil, ¿no? Se busca eso, defender mucho más alto. Entonces tienes que buscar un perfil de un jugador más rápido, que defienda mejor con espacio, que cuando salga fuera de zona se pueda manejar en esos espacios. Y bueno, pues eso es el tipo de centrales que tengamos. Menos un poquito Maras, que es el distinto. Digamos que es el de defensa más de área, más corpulento, ¿sabes? Maras, que por cierto, debutaba y os voy a preguntar, ya que lo mencionas tú, ¿qué tal el debut de Maras? Que en el gol yo creo que hay corresponsabilidad. No puede ser un... No sé cómo lo visteis vosotros. Yo creo que quizá Maras a la hora de tirar la línea está un poco tarde y luego el segundo palo, Pablo García quizá lo cierra... Más que la línea, no es la línea. Es que intenta anticipar, pero lo hace mal, o sea, porque sale tarde. Pero, bueno, para mí los principales errores defensivos de esa jugada vienen de los laterales. Para mí, ¿eh? Porque, vale, tú sueles depresionar tres arriba, entonces, lo comentaba, no es por hacer espa, pero lo comentó muy bien Dani Souto en un artículo de la Boda Asturias, cómo el esporte impresiona siempre con tres arriba y suele dejar a un lateral más abierto. Y digo, si tú consigues robar ahí, es maravilloso, claro. Si el equipo rival te consigue mover rápido el balón y pillarte esa zona libre, pues te progresa mucho, que es lo que consigue el Eibar. ¿Qué pasa? ¿Cómo sueles cubrir eso? Con el lateral yendo alto a cubrir al que queda libre. Guilla aquí no lo hizo y cuando no lo hace, progresa mucho, te generan un dos contra uno, luego encima Maras quiere anticipar el balón, sale tarde y la jugada, tú hay que decirlo, hay un par de rebotes al Eibar que le favorecen mucho, que hay un par de rebotes ahí con la fortuna que tiene el Eibar, entonces te progresan y te ganan la línea de fondo. Y luego, si es verdad lo que tú dices, Pablo, en la segunda acción está un poco, se pierde la jugada. ¿Cómo lo viste tú? Sí, sí, lo que está diciendo Nacho, yo creo que estoy de acuerdo ahí, yo creo que sobre todo es cuando tú sabes que vas a llegar tarde, vale más que no te muevas y en este caso Maras, pues igual, pues venía de no jugar, bueno y hasta él lo dijo en las declaraciones, que fue de menos a más y es verdad. Sí, es verdad. Y yo creo que ahí se confunde, no elige bien el salir, llega muy tarde como dice Nacho y al final le queda desbordado y hay un desajuste y al final llega el gol. Yo creo que es más por la acción, si Maras no sale de ahí, porque si hay alguien que no roba, al final tienes uno más atrás, igual no hubiese sido el gol. Bueno, puede ser, también es normal que haya pequeños desajustes. Yo creo que, yo te digo, viendo el partido, es que yo creo que es el único desajuste en todo el partido. Mala suerte que, oye, tienes uno y te costó un gol. En el resto, sí, hombre, se le ven las características estas que decía Sergio, ¿no? Un central, juego aéreo, la verdad que bastante serio. Y contundente, no se complicó. A mí siempre me gustó, de hecho, es que yo, uno de los nombres que siempre puso encima de la mesa fue Maras, cuando yo estaba en la secretaría, era Maras. Pero bueno, el ataque ya estaba muy lejos de poder llegar a él. O sea, todo es partidario de... A mí siempre me gustó. Al final tienes que fichar perfiles, ¿no? Y a mí ese perfil, a ver, ese perfil es necesario. Es un, digamos que es un central defensa-defensa que destaca más por eso, por ganar duelos, por arriba. Quizás como a Alon no le cuesta algo más, pero no está mal. Y también es un central que, a pesar de ser grande y tal, no es lento. De todo lento. Claro, no, es que además hablábamos antes del tipo de defensa que tenemos, es complementario. Porque ya Urbelo, Diego Sánchez, pues son otro perfil, gente más rápida, no tan alta. Y entonces, bueno, un central tipo Maras, si nos había ido Cali, Insúa, pues no teníamos, digamos, un perfil de esas características, ¿no? Sí, sí. El otro hombre que yo creo que debemos mencionar esta primera parte, yo creo que ya no es sorpresa, pero que incluso va más. Yo lo de... A mí me pareció sensacional la primera parte del pingüino. Yo creo que el partido entero, pero marca el gol, pero es que antes la jugada esa del penalti se la hacen a él, y luego en lo que es las ayudas, lo que trabaja este hombre. Sí, lo hace muy bien. De hecho, yo creo que yo en el campo tuve la sensación de que robó varios balones en campo contrario, me lo había repetido, porque él, por comprobar un par de cosas, y solo en la primera parte roba él tres balones en campo contrario. Solo en la primera parte. Por su presión él roba tres balones en campo contrario. Luego, ninguno de los tres, por las circunstancias tales, acaba en nada, pero él, por su presión y tal, roba tres balones en campo contrario. Sí, yo creo que es de esos jugadores que el entrenador valora mucho, ¿no? Tener un jugador que trabaje tanto, que se sacrifique, que sea el primero en sacrificarse, que al final es un ejemplo para los demás y contagia a los demás. Y su movilidad en ataque y sus llegadas al área, pues es un jugador distinto, un perfil distinto, porque al final sí que es verdad que después con balón parece que le falta un poco de talento, pero lo compensa todo con ese sacrificio que tiene y que crea peligro con esa movilidad, que lo hace bien. Es que a mí me parece que es un jugador, sí, bueno, decía Sergio, le falta un poco con balón. Bueno, que quizá no sea todo lo fino, talentoso, pero si a lo que ya tiene le añadimos talento con balón, igual no está en segunda división. Claro, pues estaría en el Basilea, ¿no? Claro, pero más que con talento, pero sí que los desmarques, tira muy buenos desmarques, tiene una zancada que gana los balones al espacio con esas piernas tan largas y luego que llega a zona de remate que tiene cierto olfato, ¿no? Yo me acuerdo, digo, ya verlo en el año, antes de que ficha con el Albacete en primera refe, en el Logroñiz, fue un nombre que ya me llamó la atención y bueno, ya cuando lo fichaba el Albacete, con el primer año, ya el año de su debut de la categoría y el año que hace, dices, hoste tío, cuidado, porque además de aquí ya tenía 22 años, creo, o sea que todavía era... Sí, lo siento muy joven. No, no, es joven todavía. Es joven, que tiene 24 años, ¿no? Por ahí, no sé si es de 2000, yo creo que es de 2000. Es de 99 o 2000, sí, uno de los dos. Sí, 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 digo, bueno, bueno, antes de hablar, seguir con lo deportivo, porque oye, igual que otras veces damos palos, queremos, aunque no nos gusten, pues hoy está bien también, oye, recrearse cuando las cosas se hacen bien, cuando el equipo juega bien, también darle, tratar de ser justo siempre, igual que en Tenerife, en Santander, hubo críticas, yo creo que, bueno, parte merecidas al entrenador con la gestión de partidos, los cambios, yo creo que en esta ocasión, también al ves los movimientos... Te comento lo que decía, de lo dentro del sulto donde estaba, lo que comentaba uno del Eibar, que se fue por ciento, se fue con el 1-3 con un bosqueo razonable, cuando hace el cambio de Maras, quita un central y mete... ¿Qué era, qué era? ¿Quién entraba? Yo no me acuerdo quién entró ahí, ahora nomás se me fue. Pero bueno, que quita un central y pasa a defender, o sea, pasa a defender. Entró Bernal, ¿no? Porque o fue lo hecha para atrás y entró Bernal. Bernal, me he dado cuenta, Bernal. Y entró Bernal, que ha empezado uno por Dubasín, y decía a un lado, mira, que van ganando y sacan otro delantero. Claro, lo explicó en rueda de prensa, dice, había dos opciones y nosotros apostamos por seguir... Decía, van ganando y quita un central por un delantero. Sí, sí, no, los cambios, desde luego... Que bueno, no era el cambio así exactamente, pero... Desde luego los cambios, a mí, defensivos no eran, otras veces tampoco son, lo que pasa que quizá en la elección de jugadores, cada uno podemos tener nuestro punto de vista... Bueno, al final esto depende de lo que depende. En el análisis muchas veces lo hacemos a partir del resultado. Si te ganan patalados, ese cambio... Claro, pero hay que decirlo cuando sucede, cuando sucede, hay que decir, nos gusta o no. A ver, a veces te sale bien, a veces te sale mal, pero bueno, el otro día creo que fueron cambios más normales, más... Sí, no... Hombre, no lo de... Es que lo de Ternífero, de poner a Guillerosas de extremo. Claro, es que hay cosas normales, cosas más naturales. Más naturales, porque entró Caicedo, Caicedo, Portero... Bueno, pues era normal. Era normal. A mí me pareció diferente a lo que había pasado en las otras jornadas. Y para bien, que el primer cambio en el medio campo fue Nacho Martín. No fue Bernal, es que venía siendo la opción elegida. Ya es un cambio que hace el entrenador. La primera opción para el medio campo fue Nacho Martín. Y otra vez, que vamos a aparecer aquí del club de fans reiterativos, pero es que nos obliga semana a semana a volver a ensalzar el partido del jugador del Sporting. Es que otra vez Nacho Martín salió al campo y... Una maravilla. Bueno, yo no soy objetivo cuando hablo en el Nacho, porque al final cuando... No, pero no. Sí, bueno, porque, joder, yo no sé, yo soy así. Igual, pues, igual... Lo tuve tan cerca que me parece un futbolista que todo entrenador quisiese tener en el equipo. No solo, aparte, por la inteligencia que tiene ahora de jugar, que sabe ocupar dónde estar en cada momento, sino también lo que aporta al vestuario. Ya, el comportamiento, ejemplar, ya sé lo que... En el campo es eso que él sabe cuándo toca acelerar, cuándo toca parar, cuándo toca... Es que... Y es un jugador que también con balón, pues, no es el típico que juega un pase lateral y ya está, sino que él también busca progresar muchas veces con una conducción, con pases, el arriesga pases. Yo creo que esto lo ha ido incorporando y también es normal. Cuando subió al primer equipo le veíamos un poquitín más cohibido, pero ahora es que a veces que con la conducción rompe una línea, le volvieron a sacar un balón abajo, llegando desde a la frontal y disparando desde fuera del área. Antes lo hacía menos. Yo creo que va ganando en confianza, en seguridad y se está convirtiendo en un otro campista. Yo de Nacho Martín sé por un... bueno, por una persona muy cercana al jugador, sé que tal vez lo que le pide es que tenga más mala leche. Cuando... es en tres cuartos, me refiero. Más mala leche cuando llega a tres cuartos. Que se atreva, ¿no? Sí, más o menos. Sí, bueno, sí, sí, sí. Pues estoy de acuerdo ahí, sí. Pero ya te digo, Nacho, al final, joder, los jugadores tienen un proceso. Total. Y cuando llega el primer equipo, hombre, necesitan asentarse y tener partidos. Y lo difícil es lo que hace Nacho, que sí, Nacho llegó, pero está teniéndose una función y se está asentando en el equipo. Porque hay muchos futbolistas que llegan, igual hacen dos partidos buenos, pero después no se asientan porque no es un nivel real. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que eso tenemos un ejemplo reciente con Barán, lo que pasó en la segunda vuelta de Barán. Sí, con Barán, por ejemplo, sorprendió mucho al principio, pero al final, después no fue capaz de asentarse y tener un nivel... Constante. Sí, ni una progresión. Sí, es verdad que Nacho Martín, bueno, cuando empezó, pues era un jugador más de pase de seguridad, pero también, yo creo que también le ayudó y aquí le quiero dar, bueno, pues las flores al anterior entrenador, que siempre tuvo confianza en él, le dio bastantes partidos, bastantes minutos, estaba totalmente en contra que el club pudiera tener una cesión con él y al final lo demostró, dando la importancia en el equipo y él, ese asentamiento del que hablamos, lo tuvo durante el año pasado con un entrenador que algo le tuvo que ver porque fue cada vez jugando más minutos y este año yo creo que con Rubén Alves, sin ser un titularísimo, participa siempre, pero más veces desde el banquillo, cada vez que juega está un nivel tremendo, tremendo. Y lo que resultaba un poco más difícil de digerir era que en los partidos, cuando estaba en el banquillo, pues no era la primera opción, no era la primera opción y con su rendimiento estaba demostrando que estaba incluso mejor que los que estaban jugando, entonces que fuera el quinto centrocampista, pues rechinaba un poco, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver porque este cuerpo técnico llega con una idea de un perfil que creo que llega con una idea muy preconcebida de qué tipo de futbolista es. Y es verdad que tú, por lo que lo decías, Nacho Martí, dices, es un jugador quizás un poco más de posición, de lo que tú decías, de posa de seguridad, tú dices, para el ritmo vertical que yo quiero parece como que choca, como que no es el medio centro que me tiene tal que salir. Entonces yo creo que lo que pasó fue eso, yo creo que llegaron con esa idea y bueno, quizás están viendo de que, bien sea porque están trabajando otra cosa con él o por sus propios minutos de que sí puede hacer... Hombre, yo creo que, puede ser lo que está diciendo Nacho, pero yo creo que le sorprendió y que era un jugador que no tiene ese nombre que pueden tener otros y se está dando cuenta del entrenador y dice, este no tiene tanto nombre pero, cuidado, es que, ya te digo, es de los jugadores que todo el entrenador quiere tener y entrena como el mejor, independientemente de si juega o no juega, es el mejor entrenador. Bueno, y eso al final el entrenador dice, cuidado, no juega, lo da todo, al final va a acabar jugando y va a tener, y al final va a acabar jugando no solo de tener dos minutos sino que va a jugar con el titular, yo creo. Bueno, pues vamos a hacer un parón para ir a publicidad, nos queda, ya estaba tratando casi de evitarlo pero bueno, lo hay que mencionar, tras publicidad hablaremos de la actuación arbitral de esa polémica que, bueno, ha enfadado a muchos esportinguistas pese al resultado por la actuación arbitral y hablaremos, sí, de algún nombre más, algún nombre más de la plantilla del Sporting que está en boca por diferentes motivos y ya encaramos lo que será el partido de la próxima jornada contra el Castellón. Volvemos en unos minutos con más Conexión Sporting. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí de vuelta y bueno, para acabar de rematar lo que es el análisis de ese buen partido del Sporting en Ipurua, pues que el resultado no tape lo que vimos allí en una actuación arbitral con unas decisiones pues un tanto poco comprensibles para muchos y más que el árbitro de campo, situaciones de VAR, donde bueno, al final yo creo que podemos resumirlo en tres grandes decisiones. Un posible penalti a Dubasín donde el VAR no llama, el gol de Dubasín donde llama y luego lo que dicen los audios trata de mostrar una mano que luego las imágenes no muestran y luego pues un, iba a decir posible, pero para mí, penalti a Campuzano que acaba con lesión del jugador que tampoco llama. Entonces, no sé, el VAR vino para estas cosas, para jugadas de este tipo. Yo creo que va de menos a más, lo que es las tres acciones. Yo la primera la puedo entender, al final sigo diciendo, con las imágenes de televisión que hay, me parece más dudoso. Yo en el campo, claro, desde el fondo contrario, me parece que le traba por detrás, pero no es la mejor imagen para poder ver. No me queda claro. Dubasín dice que el árbitro le dice que le dicen del VAR que toca balón. Yo eso sí que no lo veo en ningún lado, pero bueno. Bueno, sí, yo la veo dudoso. Yo la veo dudoso. Entonces, yo esa, bueno, como no es de estas que ellos llaman claras y manifiestas, bueno, vale, se la dejo pasar. Luego las otras dos ya, bueno... No, ¿cómo? Explícame, ¿cómo justificamos...? No, no, es que la del gol se justifica que no es acción de VAR, no hay más. Es que además lo ha dicho, no he visto en la lista arbitral que no haya dicho que no. O sea, es que ahí el VAR no tiene que entrar, porque no hay una imagen clara y manifiesta de que toca con la mano. ¿Puede tocar con la mano? Yo hoy día de hoy no lo sé. Creo que no. Creo que no, pero no lo puedo saber. Y con esa imagen, desde luego, no lo puedo saber. Y lo que dice de ahí vas a ver la mano. Si, si no, la mano la veo. Lo que no ves el balón pegando en la mano. Bueno, y de verdad que yo si hubiese estado en el campo de árbitro me hubiera condicionado, está claro. Yo creo que me hubiese condicionado. Le condiciona muchísimo con lo que dice y después lo que hay que alabar es la personalidad del árbitro, que dice no, no, yo no veo nada. Ahí hay que aplaudir al árbitro del campo, que estuvo fenomenal, la verdad. Y estábamos en el fondo, mirando dónde está el VAR, porque veíamos bien, y veíamos al árbitro cada vez arrimarse más al monitor, a ver cómo habéis ido o algo. Es que la imagen no se ve nada, no se ve nada. Para mí le condiciona, claro, el que está allí en el VAR. Bueno, al menos este simplemente dijo, no, lo voy a conceder el gol. Dijo, vale, perfecto. No fue como el del derbi que dijo, bueno, pues que sepas que para nosotros. Es que, vamos a ver, yo creo que las instrucciones del VAR está claro. Es mostrar las imágenes, no condicionar. Te voy a mostrar una más. Eso se lo escuché decir a Aitorralda González, de que en el propio comité de árbitros les dicen que entren así. O sea, que les digan, ahí vas a ver esto. O sea, que les digan ya de mano qué es lo que, por qué les llaman. O sea, que si lo digan así. Pero Nacho, pero entonces hay una contradicción, porque si le digo, ahí vas a ver esto y no soy capaz de mostrarte esto. Bueno, pues ahí donde lo digo, pues lo voy a conceder, pero... Pues a mí me parece que yo te digo, yo hubiese estado de árbitro en el campo y igual me hubiese condicionado. Y digo, oye, pues... Y aunque no hubiese claro nada más. Hombre, el VAR tardó, estuvo más de dos minutos ahí parado en la imagen. No, estuvo, te digo, en el monitor de árbitro estuvo más de un minuto ahí. Sí, sí, sí. En el monitor más de un minuto estuvo, y yo estaba, lo he dicho, porque yo creo que en la tele no se ve bien, pero donde estábamos nosotros veíamos al árbitro cómo se intentaba rimar a la pantalla a ver si veía algo, porque no... Es que no... El árbitro estuvo, para mí estuvo. Sí, sí, no, el árbitro... Con muchísima personalidad, porque sabéis que cada vez que van allí es para evitar... El 97% de la gente... Y él tuvo la personalidad, hay que aplaudirle, la verdad. Y dijo, no, no, yo no veo nada. Sí, pero a mí lo que me sorprende es que con más cámaras, con más cámaras, el que menos puede fallar es el del VAR. ¿Y cómo es? Que el 90% de la gente no lo ve y el del VAR, y el del VAR, que es el que... No lo sé. El primero, y es árbitro, y es el que más Tomás puede ver y ve una mano donde no... Pues supongo que se explicarán que por eso ese señor el año pasado lo despedieron de categoría y quedó en el VAR. Es que no sé. Es difícil, pero yo creo que es una manera de complicarse, ¿no? Claro. Es que no lo puede ver claro. No lo puede ver claro. No está claro. Es decir, en ningún momento se ve claro que le pegue en la mano. Entonces, yo creo que es una manera de complicarse... Y además después viendo la tercera jugada. Claro, y luego la tercera jugada. Cierto, puede haber voluntariedad o no, pero Campuzano hace una gran maniobra, deja pasar el balón, hace un reverso, ya le sujetan un poco la camiseta, ¿vale? Pero luego se escurre un poco el defensor, pero cae sobre la rodilla prácticamente. El tobillo. El tobillo. Es que le provocó un incendio. Claro, se nota que el cuerpo cae sobre la pierna de Campuzano. Estamos hablando de una acción en la que el jugador sale adicionado y hay un parte médico posterior. O sea, es que ya vamos... Yo no sé si es porque cae medio de espalda o qué, y dice, no, pero independientemente de que caiga de espalda o no, impide que el jugador siga. Es evidente que Perú no quiere hacer ese penalti. Bueno, 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 yo tengo mis dudas. Hombre, cayéndose encima de él, yo creo que no. Bueno, yo si soy futbolista, es la única opción que tengo, me tiro de espaldas e intento... Sí, sí, es así. Bueno, vale. Es una opción. Yo no sé lo que está pensando él, pero yo igual hubiera hecho. Bueno, yo lo que sé es que cae sobre la pierna del jugador del Sporting, que ya tiene la posición ganada y que puede estar enfocándose o perfilándose para golpear. Y mínimo, y si es así o no le ve intencionalidad o tal, mínimo, el árbitro de campo tiene que ver esa jugada. O sea, a mí el fallo es no llamar. Esa jugada hay que llamar. No, es que debería. Entonces a mí me parece tremendo. De hecho, vuelvo a lo mismo. A los analistas arbitrales que voy a hablar de la jugada, ninguno se explica cómo no llamar a la jugada. Jofre Mateo, los comentaristas de la televisión, se estaban sorprendidos diciendo, pero no va a llamar. Sí, el Abraham González creo que era el que estaba de comentarista. Lo estaba diciendo, pero... Bueno, al final, a mí me parece muy difícil arbitrar, la verdad, pero es una manera de complicarse. Y yo, para mí, el problema que tiene muchas veces es la manera de interpretar, ¿sabes? O sea, a veces van demasiado por el libro y a veces cada jugada es diferente y no puede valorar las cosas así. Esa es la que quizás es más responsabilidad de poder al árbitro de campo. Porque al árbitro de campo le medio esculpo, porque al final él puede no ver igual la intensidad o lo que sea. Pero es que el del bar tiene que ver eso. Con la cámara frontal, con la cámara detrás de la portería, que es que se ve de lleno. Yo no lo entiendo. Sin ser árbitros nosotros, o la inmensa mayoría de la gente, lo ve y que... Ya no digo que sea o no sea, pero que no le genere la más mínima duda para, por lo menos, llamar la atención al de campo. Entonces, a mí, al ser errores, digamos, tan graves o tan llamativos, yo creo que el señor este del bar, pues el toque de atención lo debería tener, o por lo menos al Sporting, que no se lo ponga. Lo vamos a saber dentro de dos días, cuando salgan las designaciones. Como es el árbitro de bar, los árbitros de bar pitan todas las jornadas. Si no está en las designaciones, ya sabemos lo que ha pasado. Por lo menos, que no sé si este no esté, pero que con el Sporting no esté. Porque, madre mía. Dentro de dos días vamos a saber si hubo o no hubo algo dentro del comité con él. Ya está, no hay más. Bueno, pasado esto, ya sabemos, siempre digo lo mismo, no me gusta hablar de los arbitrajes, pero es que yo creo que esta vez lo merecía por, bueno, lo grande de los errores. Entonces, sí que hay que quiero que me habléis de dos nombres propios. Decíamos una vez que luego el partido ya sabemos que se enfocó bien en la segunda parte. También quiero destacar, no sé qué os pareció a vosotros. Me sorprendió, gratamente, el tramo final del partido del Sporting, incluso antes del 1-3, manejando la pelota, el descuento, incluso antes de marcar. Fantástico el Sporting, teniendo el balón en campo contrario, a pocos toques. Es una gestión del descuento que si no es perfecta, bueno, perfección igual no existe, pero roza la perfección. Sí, y a la que no estamos acostumbrados. No, pero también los jugadores que entran desde banquillo son jugadores de mucho nivel. Y si salen como tienen que salir, al final pasa eso, ¿no? Salen con un equipo que ya va a costa bajo físicamente. Y roto, porque ya con los cambios el Eibar se volcó. Bueno, sobre todo me alegra ver a Gaspar en un muy buen nivel otra vez. Nacho Martínez no sorpresa, Caicedo es un jugador que tiene que dar cosas. Y Bernal también, al final son jugadores que te aportan mucho. Tener un buen banquillo y buenos cambios también al equipo, aparte de... Caicedo todavía está descubriendo cómo se pita en España. Yo, Caicedo, igual que me gustó la jornada anterior, yo otro más que faltas... Pero es que mira, hay dos, las dos primeras que le pitan, no hace nada. Es que no hace nada. Él mete el cuerpo y como es muy grande, le pitan faltas. Sí, sí, bueno, pues él tiene que acostumbrarse también. Es que tiene un proceso también de adaptación al fútbol, no europeo, en este caso español. Él está descubriendo cómo se pita en España. Entonces, hasta que no controle, que no puede meter el cuerpo como lo mete, porque le van a pitar faltas siempre, pues... Bueno, pues apuntaba Sergio un nombre, decía, quería poner sobre la mesa algún nombre propio. Uno de ellos es ese, es Gaspar Campos, que era titular indiscutible, tuvo esa pequeña lesión. Ya sin tenerla, pues estaba en el ambiente que quizá le hacía falta un poco de descanso, un poco de la competencia, donde Dani Cape, por las dos jornadas que jugó, lo hizo a buen nivel. Y Gaspar, los minutos que tuvo, pues los aprovechó y volvimos a ver ese Gaspar que nos gusta y donde salen a la luz sus mejores virtudes, porque metió un auténtico golazo, dejó a Arbilla clavado, pero es que antes se había sacado un latigazo al palo tremendo. Muy mal que Gaspar, ese balón al palo. Sí, sí, muy suyo. Y es lo que queremos ver más a menudo que... Si os acordáis en el filial, me acuerdo yo, en el filial metí unos cuantos así. Bueno, Gaspar tiene una... Tiene, digamos, una característica que tiene pocos jugadores de su posición, que es que maneja muy bien las dos piernas, puede tirar con derecha, con izquierda, es potente, es un jugador, para mí es un jugador que si está a su nivel, no sé lo que puede, si el Sporting no suba a primera, no sé lo que puede durar en el Sporting, la verdad. Claro, pero quizá el problema de Gaspar no es tanto de condiciones, sino de regularidad en el rendimiento. Bueno, hay una cosa que está clara, que la mejor medicina para que uno vuelva a estar como... Es que llegue otro y lo haga bien. Y tú estés fuera y estés viéndolo y dices tú... Yo siempre digo que los futbolistas funcionan con el miedo, ¿no? Con el miedo de, voy a perder el sitio, porque equipo está a buen nivel y al final él lo está viendo. Y qué pasa, que reacciona y en este caso está reaccionando y estamos viendo otra vez a un buen Gaspar. Y que se demostró en este caso, bueno, aquí igual era un poco más sencillo por mantener el... por salir de lesión, pero se demostró que el entrenador vio, oye, sale este, juega bien, pues va a seguir este. Hombre, es que al final los entrenadores... Una de las virtudes que debe tener un entrenador es ser justo, ¿no? Y yo creo que la justicia... Lo digo con el caso de equipo y lo digo con el caso de Pablo García. Sí, claro, claro. Porque, vamos, estoy convencido que Pablo García va a seguir titular después del partido de llevar. Bueno, es que habláis de... Se habla mucho de Guille. Se habla mucho de Guille, pero Pablo acaba también en contrato, si no me equivoco. Sí. Y, a ver... Yo, a mí, mañana me viene un equipo de segunda edición a preguntarme por Pablo y digo, fíchalo, fíchalo. Porque yo creo que es un jugador que le lastra mucho, digamos, ese lenguaje corporal que tiene. Pero es un buen futbolista. Y ya lo decía Guille cuando estaba mal el año pasado, que era top 5 de segunda edición. Y este año está a muy buen nivel y teniendo continuidad. Y Pablo, digo lo mismo, que si tiene continuidad, es un jugador de lo mejor de segunda edición. Bueno, yo, a ver, esto es opinable. Un hombre era Gaspar y el otro, bueno, lo vais metiendo vosotros. El otro era Guille Rosas por eso, por... Viene el tema porque le pasó un poco lo de Gaspar. El año pasado, sabemos, sobre todo en la primera vuelta, prácticamente jugó todo pascano. Los acabamos de lateral derecho. Guille perdía el sitio cuando estaba llamado a ser el lateral titular. Y acabó haciendo un muy buen final de temporada cuando tuvo más continuidad. Era, bueno, pero también es verdad, no jugaba... Siempre hay que matizar, porque yo siempre lo digo, jugaba pascano porque el entrenador de entonces quería protegerse un poco más por no dejar los dos laterales más descubiertos. Y quería protegerse con una falsa, bueno, falsa, no, no era falsa, una defensa de tres centrales realmente. Sí, pero al final de temporada pudo hacerlo y le dio continuidad a Guille. No, porque para mí, Guille, el año pasado acabó muy bien la temporada. Acabó. Es que acabó la temporada siendo el playoff que hace contra el español, es un playoff de muchos niveles. Y ya antes, me acuerdo que marcó el gol en Leganés. No, pero... Acabó muy bien. Y este año está muy bien. Y hoy sale en prensa que la Comisión Deportiva del Sporting, pues que tiene decidido ofrecer la renovación... Eso es otra cosa que quizás deberíamos hablar, de por qué... A Guille... No, no te decides... Dando por buena información, por supuesto. Dando por buena información, por supuesto. ¿Cómo es que no lo planteaste hasta ahora? Bueno, dicen que antes de llegar a enero, que es donde podría firmar con cualquier club, dicen que acaban cinco o seis... Sí, no, van a hacer como decían con Aspar el año pasado. Aspar el año pasado lo empezaron a hablar por estas fechas. Sí. Y le anunciaron la renovación... Creo que fue... La semana pasada salió también, no la decisión como a Guille, que ya está decidido hacerle la propuesta, que se le va a hacer una oferta. La semana pasada se habló sobre la intención de planteárselo también, desde que está en estudio, la de Pablo García, que parece que en el club están contentos. Yo admito, esto es una cosa personal, que haciendo un buen partido, me acuerdo del buen partido de Pablo García contra el español allí en playoff, y con el Eibar de menos a más, también me gustó, no tanto en el partido anterior en el Molinón, y yo admito que con Pablo García sí tengo ciertas dudas, con Guille Rosas no. Guille Rosas a mí me parece, a su nivel, un lateral... Yo con Pablo hay días que me lo renovaría ya, y hay días que digo, lárgate. O sea, con Pablo García es que me pasa... Pues yo lo tengo muy claro, y lo renovaría ya, porque encontrar un lateral izquierdo cada día es más difícil, y un lateral izquierdo como Pablo, más. Confío en él, necesita continuidad, es como todo el mundo, pero tiene una calidad... De hecho, voy a ser más contundente todavía. Voy a decir que los de salidos de mareo son, vamos, para mí son los que dan el salto de calidad a este equipo. Si analizamos uno por uno, son gente de calidad. Hablabas de la oportunidad... Yo no tendría dudas ni en renovar a Pablo, ni a Guille, ni a Nacho en Vendez. Antes hablabas del control que tiene que ser justo y de las oportunidades futbolistas, que precisamente con Pablo García lo que les pasó fue que no le hicieron eso. Cuando entró igual al primer equipo y empezó jugando muy bien, se lo cargaron sin razón aparente. Ya, bueno, eso pasa, pero bueno, que a ver, independientemente de que haya sido justo o no, yo, si yo estudiese la dirección deportiva, yo diría renovarlo y ya. Es que no hay más, es que aquí en tres, aquí más atrás. Es que si te pones... Y es que Pablo es muy joven, que es que Pablo es de 2000, tiene 24 años. Todavía tiene una progresión muy grande. A mí solo se me ocurre, por perfil de jugolista, solo se me ocurre uno que quizás pueda ser mejor que él. Y tampoco lo tengo claro. Que acaba contrato el año que viene, digo, Pampín, porque ha firmado un año en Levante. El único. A ver, es... Habrá más, seguro, ahora. Pampín es el único nombre que yo... También jugaba en Levante o jugaba de estero. En Juáñez, me enfrenté a él mil veces y era estero. Y acabó jugando de lateral. Sé que la conoces bien, sé que la conoces bien. A ver, el tema de lateral izquierdo, yo lo de Pablo también lo quiero poner en relación en el contexto que tenemos en esa posición. Porque, claro, hay que tener dos laterales izquierdos. Si Pablo iba a ser como el lateral por la apuesta clara del club, titular indiscutible y tal, yo tendría mis dudas. Que Pablo pueda ser uno de los dos, porque con Cote, vamos a ver lo que pasa. Si Cote sigue o no sigue, habría que fichar un lateral izquierdo igualmente. Y, entonces, sí puede ser Pablo el que tenga competencia con otro y traer un lateral con opciones de ser titular. Pero, claro... Creo que estuvo el más carno de otro programa, pero en el lateral izquierdo el año que viene es muy probable que sí tengas que fichar. Que tengas que fichar. Pero eso quedas por otro programa. Sí, sí. Bueno, a Cote no jugó. Y lo hablamos aquí en el programa anterior, que a Cote... Hay que gestionarle los minutos. Y hay que saber dónde te puedes seguir dando. Sí, bueno. Hay que gestionarle porque, bueno, ya empieza a tener una edad. Pero, bueno, también es verdad que cuando llegas a esa edad también te sabes gestionar tú. Y sabes cuando tienes que hacer cada esfuerzo. La experiencia final, como suelo decir, es un grado. Y, de hecho, por tema de la gasolina. El otro día, en un campo muy complicado, no tuviste que tirar de él gasolina que ahorra. Mejor, mejor. Que sí, que sí. Pero yo sigo diciendo que... El otro día es muy pro-cantera. Pero creo que a veces tenemos que valorar más lo que tenemos. Y yo creo que, digo, que Pablo creo que es un... Yo creo que coincidimos... Mira, curiosamente, hoy en el plató estamos tres muy, muy pro-cantera. Bueno, al que vamos a decir de ti, pero de Nacho y un servidor de... Bueno, yo con la cantera, defensor sí. También soy muy crítico con el club en muchas cosas. Bueno, hablamos ahora... No, lo digo por muchos años siguiendo, viendo partidos en mareo. Y siempre, siempre preferimos, o alegrándonos, de que suba o tenga oportunidad o que se le dé bola a uno de casa, uno de la cantera, que uno de fuera. Ahora, hecho sí, hay que tirar la puerta abajo. No por ser de la cantera, no todo sirve. Lo que puedes hacer es lo que... Está claro. Con todo el respeto del mundo, porque además el chaval le hizo una ilusión de la leche y todo lo que no puedes hacer es lo que hiciste con Iker Martínez, por ejemplo. Con Iker Martínez. Esa forma de debutar... Eso es uno de los... Cuando me preguntaron una de las cosas que... Al final, cuando salí de mareo del Sporting, una de las cosas que dije fue eso, que había que volver a que la gente que llegase a entrenar, ya no decía ni a jugar, a entrenar con el primer equipo, que fuese gente que se mereciese de verdad. Claro. Que tú dices en la cabeza, este va a llegar. No que suban a completar. No. Que lleguen a los que tú creas. Totalmente a completar. Meritocracia. Sí, sí, claro. Totalmente. Es que si no, algo va mal y además, ¿verdad? Los últimos años, ya te digo, creo que los últimos años una de las cosas que se hacía mal, que también debido mucho a la pandemia fue eso, que muchos jugadores subían a completar entrenamientos y eso no... Se convirtió en algo muy fácil como llegar al primer equipo y tiene que ser una cosa muy difícil. Tienen que llegar los que realmente se lo merezcan. Totalmente de acuerdo. Ojo, nadie me entienda mal, no tengo nada en contra de Inger, que hizo muy buena pretemporada, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo creo que esa forma de debutar no es la apropiada. Sí, quizá no fue la más apropiada. Bueno, como nos quedan pocos minutos, solo os voy a dar que me deis una pincelada del próximo partido. Castellón, para mí, uno de los equipos, si no es el equipo revelación, recién ascendido, de los que gusta ver al espectador, valiente, ofensivo y de... La pregunta es, ¿cuántos goles apostamos? Eh, claro, no lo sé. Muchas veces... Ya verás, ahora acaba 0-0. Claro, creemos que van a ser grandes partidos y luego... Pero a priori es un equipo, bueno, de los que gusta ver y al ves... El otro día, la primera parte del Edense Castellón fue de lo más divertido y loco que vi en mucho tiempo en un partido. No, junto al partido del Castellón en Almería, que le metió 5 allí, a Almería. Eh, como dice Alves, que busca el caos, no, pues ellos van a buscar el caos. Va a ser un partido de caos. El que reine en el caos. Sí, exacto. El que reine en el caos es el que se lleve el partido. Es un equipo que es verdad que... Viendo y pensando como un entrenador contrario, para contrarrestarles es difícil. Porque es un equipo que llega con muchísima gente de la área, que van hacia arriba y es difícil, es difícil. Es un equipo muy difícil de contrarrestar. Y el otro día, además, sus centrales son muy discursionables hacia arriba. Porque el otro día, con el Edense, varias veces los centrales cogen el balón y... No me sales. Voy, voy y voy y llego. O sea, a mí lo que me llama la atención de este equipo es que carga el área, o sea, llega con mucha. Una cantidad de gente terrible a... Sí, sí, mucha gente siempre corre delante de balón. No recuerdo si es en el 1-1 o en el 1-2 en... Bueno, no, en el 0-1 o en el 2-2 en Elda. Hay siete jugadores en Castellón entre área y frontal. Bueno, sí, sí. Pues, visto esto, sabiendo... Porque Albers dice que también siempre, oye, tienes en cuenta el contexto contra quien juegas. Lo último. Para este partido, ¿alguna novedad? O viendo cómo salió todo en Eibar, no tocamos nada. No. Sabemos que para el partido, por cierto, supongo que la gente lo sabrá, un esguince grado 1. ¿Puede estar dudoso Víctor Campuzano? Quizá yo creo que puede ser un poco apurado y llegue muy justo. Si no, este partido estará para el siguiente. Y el que sí puede volver es Diego Sánchez, que parece que ya va a completar con el equipo, que estará de vuelta. Bueno, yo creo que sí va a haber cambios. ¿Que va a haber cambios? Sí. Yo creo que... Yo, de hecho, tenía dos. A ver, dime, mojate, mojate. Gaspar creo que va a ser titular otra vez. Y por la forma de cómo es el partido, Castillo, tal, tal, creo que Maras no va a ser titular. Y que igual juega la Che de Central y pone un mediocampo de más... Martín, ¿no? Sí. O no descarto a Bernal, pero... Oye, me apunto a esa. No descarto a Bernal, pero que... Yo me apuntaba a esa. Yo creo que es un entrenador muy continuista, como lo soy yo. Sí, de verdad que soy de los que piensa que si sale bien... No se toca. Exacto. Hay que ver la semana. Lógicamente, la semana se ven muchas cosas y tal. Pero lo único que sí que puedo estar de acuerdo, por el tipo de equipo que llega, que atacan con tanta gente, que son más arriba, son gente que busca los espacios. Igual Maras, ahí me lo pensaría. Me lo pensaría cambiarlo. Si jugar con alguien más... Eso que tenga más... Que se mueva más rápido. Más rápido. O la Che o Diego si vuelve bien. Bueno, Diego un poco precipitado. No lo sé. Sí, lo veo precipitado. Habría que pensarlo. No lo sé. Habría que arribar. Pero yo creo que Alves es muy continuista. No es un entrenador que cambie, se vuelva loco. No, yo creo que es continuista. Puede cambiar uno o dos, pero no era como el año pasado que cambiaba de cinco. Más de dos no creo. Si cambia dos, yo ya me la juego con dos, que igual me la estoy hasta jugando. Bueno, pues a ver, ojalá, a ver cómo sale ese partido que tiene muy buena pinta. Nada, pues nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias por estar aquí, Nacho. A ti, Pablo. Gracias a ti. Y nada, a todos ustedes. Volvemos la próxima semana. El partido va a estar muy reciente porque recuerdo que jugamos de lunes, lunes ocho y media en el Molinón contra el Castellón. Ojalá que pueda ser la tercera victoria consecutiva y ya nos veamos en esos puestos nobles de la clasificación. Y sobre todo que el equipo siga mostrando estas sensaciones y esta evolución de las últimas jornadas. Ojalá y ver ese Sporting que todos queremos y que poco a poco parece que cada vez nos vaya ilusionando más. Como siempre, muchas gracias a todos ustedes por la atención. Muy buenas noches. Y push a Sporting. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!